El Partido de Camioneros ¿Crees que el equipo fue corriendo y tomando confianza con el correr de los minutos? Yo creo que sí. En el primer tiempo entramos viendo cómo iba la jugada, cómo iba el partido. Y siento que en el segundo tiempo salimos con muchas más ganas de salir a ganar el partido. Y fue lo que pasó. Dos partidos, seis puntos. ¿Crees que es un buen avance para un arranque de campeonato? Claro que sí. Para mí ya estamos en un buen camino y creo que vamos a ir así. Por último, próximo rival, Claypole de local. ¿Cómo ves ante el rival? Yo creo que lo ganamos igual que a todos. No nos tenemos que ganar con ninguno. Ir a ganar a todos y ir a jugar. Como nosotros sabemos que es jugando a los toques, llegando a todos. Eli, ¿a quién le dedicás el triunfo de hoy? Por supuesto a toda mi familia, a mis jugadoras, a todas las compañeras que tenemos. Eli, gracias por el tiempo y hasta la próxima.